¿Qué es la visita del presidente internacional del Club de Leones? Los miembros del Club de Leones en esta provincia están haciendo una excelente labor y tal es el caso de lo que se ha hecho aquí a través del hogar de ancianos. También esa connotada clínica de la vista que funciona también en este centro o en los terrenos de este centro del hogar de ancianos aquí en Cotuí. En estas imágenes vemos ahí al doctor Papi Casó y a los demás miembros del Club de Leones aquí en Cotuí. Pues en esta actividad con el señor Fabricio Oliveira, la visita del presidente internacional Fabricio Oliveira a Cotuí, República Dominicana. Y nosotros vamos a colocar estas imágenes para tratar de llamar la atención de aquellas personas que siempre han querido pertenecer a este Club de Leones internacional. Así que yo felicito los miembros del Club de Leones de Cotuí por haber recibido aquí a su presidente internacional, Fabricio Oliveira. Inmediatamente, señor director, vamos con estas imágenes en Alfredo Gómez en la mañana. Vamos, valientes, hacemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz sostendemos nuestro invito glorioso bendón. ¡Hum, hum, 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 hum! Iniciamos la obra, luego con un aporte de LCIF de 75 mil dólares lo pudimos concluir. No solamente el asilo, sino que también el centro de salud donde atendemos pacientes de oftalmología y de diabetes. O sea que nos pudimos extender esa subvención. Más adelante, LCIF volvió a hacer otra subvención e hicimos el segundo nivel de la clínica. Y también nos han apoyado con algunos actos. Aquí nosotros tenemos 44 envejecientes. Quisiéramos extender y hacer una unidad de 10 o 12 camas más, pero los recursos en el momento no tenemos. Señor presidente, sea bienvenido. Le hemos preparado unas gallinas de Guinea, que yo espero que le puedan gustar. Y vamos a hacer el recorrido después a la clínica de la vista y luego a la muestra. Ah, ¿no es primero la galina de Guinea? Excelente, señores. Excelente actividad. Ahí Papi Casó, mi buen amigo Papi Casó, de manera jocosa, el presidente internacional del Club de Leones, de que le tenían ahí unas guineas preparadas. Y antes del recorrido, dice el presidente, no, vamos a disfrutar de la guineas primero. Qué bien. La gente que busca trabajar por los más vulnerables, en el caso de los envejecientes. Y además destacando esa clínica de diabetes que también tiene el Club de Leones aquí en Cotuy. Así que excelente iniciativa, excelente labor que están haciendo los miembros del Club de Leones de nuestro pueblo. Así que lo mejor para ellos, Papi Casó, también los demás médicos que pertenecen a esta entidad. Así que lo mejor para ustedes, lo mejor para ustedes. Gracias.